Hyundai Elantra, un sedán que desafía lo convencional. Deportividad sensual, un ícono en potencia y desempeño. Equipado con un motor 2.0, ofrece una respuesta inmediata y una aceleración emocionante. Tecnología Smart Stream, la última tecnología en motores de Hyundai. Inigualable confort en su categoría. Panel integrado, todo en uno. Garantía de 3 años o 125.000 kilómetros. Financiamiento hasta 24 meses. Hyundai, respalda tu inversión, una trayectoria de más de 29 años en Venezuela. Hyundai, avanza sin límite.